que nos inspira y qué mejor que compartir una historia pues buena, que nos llene de orgullo en medio de tantas cosas, verdad, trágicas que están pasando. Así que esta historia les va a encantar y la va a platicar Nineth Río, nuestra compañera que está allá en California. Oye, tenemos el gusto de conocer a esta joven hispana, hermosa, talentosa, me encanta con el ímpetu, el talento y las ganas de que se juntan. Ella cambió la blanca ya el 5 de mayo y es lo que nos va a presentar nuestra queridísima Nineth Río. Sí, Nineth, cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días, así es, me encuentro en Huntington Park y desde aquí les voy a presentar a una joven quien por su talento llegó a nada más y nada menos que a la Casa Blanca. Veamos. Alondra Santos empezó a cantar a los 6 años de edad en varios concursos de aficionados y profesionales que la llevaron a ganarse primeros lugares. Esta joven angelina de padres mexicanos no se imaginó que a sus 14 años iba a deleitar con su música al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cómo te llegó la invitación a la Casa Blanca? Que voy al email y veo que dice un email que The White House. Al principio estaba como, ok, y le pucho y le leo todo. Me acuerdo gritar, mi abuela estaba en el otro cuarto, vino asustada porque estaba gritando y luego yo le hablé a mis papás y luego les conté, nada más le dije que chequeé en el email. Esa noticia le cambió la vida y Alondra nos revela cuál fue su reacción al ver en persona al primer mandatario. Cuando lo miré por primera vez al presidente Barack Obama y al vicepresidente, no, yo no, en la tele se ve diferente a cómo se ve en la vida real, uno está súper alto. Yo pensé que iba a estar un poquito más chaparrito. También me complementaron en el vestido, así que el vicepresidente me preguntó si ese era mi vestido, le digo sí, le digo, me preguntó quién lo diseñó, le dije un gran amigo que se me encanta rico y le digo, ok. Y luego me fui con el presidente y lo primero que me preguntó fue, ¿ese vestido es difícil de navegar? Ya. El vestido que tanto le llamó la atención al presidente fue un diseño de Adán Terríquez, quien cuidadosamente, con mucho orgullo, creó para este gran día del 5 de mayo en la Casa Blanca. Mira, este vestido lleva, es chantú de seda, lleva holanes de organza, lleva huipiur, lleva listones de seda, está bordado totalmente a mano, con leyendas de la cultura azteca, lleva el sol azteca enfrente. Alondra, casi pierdes el vestido y te iba a tocar cantar en jeans. Sí, pues un susto que me llevé, literalmente, y el más memorable de todo fue cuando no pude agarrar mi vestido porque se lo llevó el taxi, así que no agarramos la maleta, yo tenía que estar allá cantando, ya faltaban 20 minutos y no llegaba el taxi, y luego, you know, todos paniqueados, pero luego me dicen, yo llevaba un corset, unos trins y unas zapatillas, y me dicen, si no llega el vestido, tú cantarías así. Y pues, ¿qué puedo decir? No, you know, of course. Alondra canta todo tipo de género, pero por supuesto que quiso cantar con mariachi para mostrar con orgullo sus raíces mexicanas. Historias como esta es prueba que los sueños se convierten en realidad, ¿no es cierto, chicos? Bueno, eso es todo por mi parte, ahora sí regresamos con mucho más de Despierta América. Gracias, Inés. Los sueños se convierten en realidad. Oye, es un honor y un placer que la hayamos conocido en Los Ángeles, en las visitas que hacemos allá, cantó con nosotros en el minuto así de fama que tenemos, y luego, pues, que la hayamos abrazado y todo, y de repente se vaya a la Casa Blanca a cantar, ¡qué orgullo! ¿Sabes qué más me gusta? Alan, Alan, también, que ella va a la Casa Blanca con sus raíces de mexicana, de pa a pa, tú sabes los ataques que recibe uno como inmigrante aquí, y poder llegar donde el primer mandatario, y sobre todo muy orgullosa de tus raíces, de quién eres, creo que es un gran mensaje también. Y ese diseñador, Antónica, que es famosísimo, para darles una idea, también fue el que hizo el vestido de Anita en su boda, entre otras celebridades, y la verdad que es un gran, gran diseñador. Gracias. Gracias.